Voceros de movimientos, colectivos y organizaciones políticas merideñas hacen un enfático llamado a las autoridades nacionales y regionales para que se pronuncien e inician investigación inmediata sobre la desaparición de Jonathan Hernández, líder político revolucionario del Estado Mérida, quien lleva 16 días desaparecido. Estamos acá haciendo acto de presencia para que la colectividad merideña, el pueblo venezolano y si es posible también la comunidad internacional se entere de este lamentable caso. En este sentido, a nosotros nos llama profundamente la atención el hecho de que si se desaparece un artista de televisión, si se desaparece un periodista de los medios privados de comunicación, inmediatamente sale a la luz pública dicha desaparición, se hacen denuncias, se coloca como noticia principal. Sin embargo, el compañero Jonathan Hernández tiene más de 15 días desaparecido y hasta el momento nadie ha hecho mención de este caso. Es actualmente vocero del Poder Popular ante el Consejo Federal de Gobierno, director de Economía Popular, de la Gobernación del Estado, entre otros casos, pero fundamentalmente líder comunitario, destacado luchador social dentro de lo que es la parroquia Mérida, la parroquia Domingo Peña, del municipio libertador del Estado de Mérida. Entonces, resaltamos el clima de conflictividad que existe y el hecho de que Jonathan Hernández era un dirigente político de base. Y en medio de este golpe de Estado continuado que estamos viviendo, se ha hecho muy patente como cuadros medios, cuadros dirigentes de base, están siendo objeto de asesinato selectivo y agresiones. Lo que pasó hace poco con el compañero Taisa, es una muestra precisamente de lo que está ocurriendo, esta fase, digamos, de terrorismo y de asesinato selectivo. Entonces, eso nos llama la atención, nos preocupa más y nos hace hacerle un llamado a los camaradas, a los colectivos sociales y al pueblo venezolano en general. A que debemos estar ahorita mucho más alertas porque esperamos que el compañero aparezca y aparezca bien. Desde los colectivos de base de los movimientos sociales exigimos al gobierno regional, a los gobiernos locales, al gobierno nacional que se agilicen los procesos en tanto a que se solucione y se dé con el paradero nuestro compañero Jonathan Hernández.